¡Suscríbete al canal! Que Nintendo lo ha sacado para Nintendo 3DS, ¿vale? Y cuando estará disponible ese juegazo que tengo tantas ganas de jugar Estará disponible en la primavera de 2015 Nada más y nada menos Esto ya queda, pero más o menos se puede esperar, creo yo Y bueno, ¿qué tengo que decir? Pues que es un juegazo y tengo muchas ganas de probarlo Porque los gráficos que habrán metido de la 3DS No son nada comparados con los de la Nintendo 64 Y además, pues que habrá muchos cambios Como por ejemplo, el sitio de los bombers habrá cambiado El escenario astronómico, creo que se llamaba, también habrá cambiado La tienda del tesoro Todo eso creo que habrá cambiado Y además habrá una réplica del reloj Igual que el ciudad reloj En todos esos sitios Y bueno, también habrá una edición coleccionista Bueno, edición especial, como lo queráis llamar Que vendrá pues con una chapa De Mayora Smash, de la máscara de Mayora Una chapa de metal Y luego vendrá también un póster despegable Y luego, no sé si venía también un steelbook De la máscara de Mayora Y el juego, ¿vale? El juego, eso es la edición especial Que si lo reservas, se supone que te dan eso, ¿vale? Yo lo intentaré reservar Porque, ¿qué os queréis que os diga? Soy un friki Y bueno Pues, lo que vamos a hacer ahora Va a ser comparar la versión de Nintendo 64 con la de 3DS Para empezar, la versión de Nintendo 64 Era un pelín, no sé Los gráficos en 3D, vale, eran una novedad en ese momento Pero, están como muy mal hechos No sé, como si fuesen pegatinas No lo sabría decir ¿Y qué me decís de la luna de Mayora Smash de Nintendo 64? Ahí no está muy bien hecha, creo yo Pero, en 3DS, creo que la han mejorado bastante Para mi opinión Porque, parece como más realista Parece como... Como si fuese a estornudar, o no sé Pero, parece más realista Y eso me gusta Me gusta que tenga esos gráficos en juego Que los hayan mejorado Y luego, también El vendedor de máscaras Pues, no estará Con el típico pentágono ese Estará mejorado la cara Y seguirá ahí con la máscara de Mario Debajo de la mochila Y luego, también, Skull Kid Pues, habrá mejorado en gráficos Y, pues, se verá en Nintendo 3 de ese chaval Se verá... De puta madre, no Lo siguiente Y, madre mía Porque, también habrá muchas cosas Muchas, muchas, muchas cosas Y no se sabe qué día saldrá a la venta Pero, sí se sabe que saldrá En la primavera de 2015 Os voy a dejar en la descripción Dos links Que van a ser Pues, para que veáis Los trailers Que ha hecho Nintendo Que es uno europeo Y otro americano, ¿vale? Y el europeo es nuestro Así que Puede que esté en español Bueno, está en español Solo que sustitulado, ¿vale? Está en inglés Sustitulado Y, bueno Pues, la pregunta es ¿Me voy a comprar ese juego? Claramente, sí Claramente, sí Porque yo quiero ese juego Porque es un juegazo Que me marcó mucho en mi infancia Y... Es... Es una pasada ese juego Porque... Consiste en salvar el mundo en tres días Sí, no estoy de coño Consiste en salvar el mundo en tres días Creo que era El mundo de Termina O algo así El campo de Termina Porque Skulky Lo ha poseído La máscara de Mayora Y está loco Y quiere tirarnos la luna encima Y... Pues, tenemos que salvar el mundo En tres días, ¿vale? Y luego entregarle la máscara de Mayora Al vendedor de máscaras felices Y así Todo habrá acabado bien Y si no lo conseguimos Pues... Adiós, muy buenas El mundo se acaba Y bueno Eso es un gran juego Porque va de conseguir máscaras también Eh... Puedes conseguir también Objetos como El gancho Eh... No sé Las bombas Todo eso Y también hay objetos nuevos Que son La cámara pictográfica El barril de pólvora Que lo puede transportar a un gorón Luego también están Las máscaras Que hacen varias funciones Como por ejemplo La máscara del gigante Que solo Solo hace falta En el templo de la torre de piedra Y te convierte en un gigante Para derrotar al jefe final La capucha del conejo Que te hace ir más rápido Eh... Y luego hay cuatro máscaras especiales Creo recordar Es que no... Ya no me acuerdo de muchas cosas Del Mayor's Mask Porque lo jugué Hace mucho, mucho, mucho tiempo Creo recordar Que había cuatro máscaras Que eran Eh... La de Deku Que nos convertía En un Deku Muy pequeño Muy pequeño Y con una cara muy triste Y yo creo que en Mayor's Mask En el de la 3DS Lo han mejorado bastante Eh... Luego también está La máscara gorón Que podemos rodar Y golpear cosas La verdad es que esa transformación Es muy útil Pues por ejemplo Si queremos destrozar cosas Eh... Queremos rodar Ir a un sitio rápidamente Y todo eso Luego también está La máscara Zora Que nos permite respirar Bajo el agua Al igual que en la túnica Zora En Ocarina of Time Pero La diferencia es Que somos un Zora, ¿vale? Tenemos las mismas características Que un Zora Podemos nadar Podemos Hacer golpes Podemos lanzar boomeranes Con los brazos Y... Pues muchas cosas más Y también está La máscara Que es mi preferida La 4 de la máscara Que es mi preferida Que me encanta Que es la máscara De la fiera deidad Quiero recordar Que consiste en que Lick se la pone Y se convierte En un guerrero Invencible Invencible Bueno Que no le Le puede engañar Sí, pero Que vamos Que pega unas hostias Con la espada Chaval Que eso no es ni normal Y por eso Me encanta Me encanta Y además Puedes vencer A la máscara de Mayura En un segundo Porque Por ejemplo En la primera transformación La matas de tres golpes O menos O bueno Menos Esos pasas Y ya Tampoco Lick es tan bueno Y... Pues... Es muy buena Esa transformación Y tiene una cacho espada Que me gusta Me gusta Y... Bueno Pues chicos Estoy muy ilusionado Con la salida Que será La primavera 2015 El juego De Legend of Zelda Mayoras Max Para 3DS Estoy la verdad Muy 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 ilusionado Porque también Quiero comprarme La edición especial Que supongo Costará más Y... A ver si me la puedo comprar Y para navidades Me puedo pedir la 3DS Y para mi cumpleaños A lo mejor me pido El Mayoras Max Bueno Depende de cuando salga Si es 2015 Si Yo creo que saldrá Ahí más o menos Y... Bueno pues chicos Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo informativo Sobre el remake De hacer la Mayoras Max 3DS Y... Bueno chicos Si me dais like al vídeo O suscribís Si me dais favoritos Se agradece un montón Y bueno pues chicos Nada más que decir Un saludito Y hasta otra